Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy hablaremos de nueva información de parte del CEO de Snell Games sobre Ark Ascended y Ark 2. Tal parece chicos que siguen planes para 2024 y también nuevo contenido anual de DLC canónicos. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más delación, empecemos. El día 7 de diciembre de este año, Jim Tsai, CEO de Snell Games, que es la matriz de Estudio Wildcard, participó en una conferencia donde mostró los números de la franquicia Ark. Vamos a ir viendo poco a poco toda la información ya que nos comenta directamente el CEO de Snell Games que Ark 2 apunta para finales de 2024 y con varios DLCs anuales. Pero primero vamos parte por parte. Primero chicos, aclarar que esto obviamente está pensado para inversionistas, ya que es el propio Snell Games el que habla de la IP de Ark. Ellos son los productores más no el estudio que lo desarrolla. Jim Tsai presentó una serie de viñetas mostrando los números de la franquicia Ark. Podemos ver un par de datos muy interesantes a continuación. 88 millones de descargas entre todas las plataformas. Y esto se menciona de esta manera ya que deben recordar que Ark Evolved está o estuvo en servicios como Game Pass y PlayStation Plus, por lo que no cuentan como una venta pero sí obtienen beneficios al distribuir los juegos mediante esta plataforma. 3.4 billones de horas totales jugadas solo en Steam. Se sabe que Steam es la mejor plataforma para jugar Ark y esta es la mejor forma de mostrarlo. Las horas invertidas que ha tenido su mejor plataforma en Evolved, lo cual es una completa locura chicos. 1.1 millones de jugadores como pico máximo en su lanzamiento, que de igual forma es una completa locura. Más de un millón de jugadores el día de su lanzamiento jugando simultáneamente. La segunda viñeta que les voy a mostrar nos habla del enganche que tiene el juego con el público y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. En este caso podemos ver cómo se compara con GTA V que de lanzamiento tuvo un pico abrumador de jugadores, pero con el tiempo bajó de una forma muy drástica. Mientras que Ark se ha mantenido constante y saludable a lo largo de los años incluso ganando más jugadores. A partir de abril de 2020 empieza un pico interesante de usuarios en el juego. En este caso sería por el lanzamiento del pase de temporada Genesis y su primer parte por lo que muestra lo saludable que fue Ark a lo largo del tiempo y en cuanto a los usuarios. Ahora chicos llegamos a la actualidad y empiezan a hablar un poco de los números de Ark Ascended y los resultados son muy interesantes. Se considera un lanzamiento exitoso el remake del juego original tanto en Steam como en Xbox. Rápidamente Ark Ascended se convirtió en el número 1 en ventas durante el fin de semana de su lanzamiento. Y si, esto lo puedo confirmar ya que yo lo comenté en su momento. Y si recuerdan esto puede ser parte de que al inicio estuvo a 20 dólares de lanzamiento. Puede que esto sea la respuesta de por qué estuvo tan barato las primeras horas de su lanzamiento en Steam. Más de 700 mil unidades vendidas en los primeros 30 días solo en Steam. Recordemos que Ark no es ni un God of War ni un Halo. Así que conseguir 700 mil unidades vendidas solo en la plataforma Steam me parece un muy buen resultado. Y recordando que un mes después llegaría la versión de Xbox y Playstation que no se consideran en este informe. Ahora chicos pasamos a la carnita de este video y es cuando empiezan a hablar sobre Ark 2. La nueva obra maestra en palabras de Snell Games que tendremos en el futuro. Como saben chicos este juego contará con Vin Diesel como protagonista y productor ejecutivo de esta segunda parte. Al igual que Asa será creado con Unreal Engine 5. Por lo que podremos esperar que en cuanto a gráficos y requisitos Ark 2 sea más o menos lo mismo que Asa. En la siguiente viñeta podemos ver una línea de tiempo de más de 10 años. Con todos los planes y próximos proyectos de Ark. Podemos ver el lanzamiento de Ark Evolved en 2015. Los 5 DLC canónicos que tuvimos en este juego que serían Scorched, Aberration, Extinction, Genesis 1 y Genesis 2. Después llegamos a la actualidad que es donde estamos ahora con el lanzamiento de Ark Ascended. Y lo interesante de todo esto, el anuncio de Ark 2 para 2024. Esto en palabras del CEO de Snell Games y proyectado para finales de ese año. Podremos verlo como algo parecido a lo que sucedió con Asa y su lanzamiento a finales de octubre. Pero algo muy interesante que podemos ver es que después del lanzamiento de Ark 2 están planeados varios DLCs anuales para Ark 2. Esto confirmado por el propio CEO de Snell Games. Entonces en el hipotético caso de que salga Ark 2 el próximo año, tendríamos nuevo contenido de ese durante 5 años y prácticamente hasta 2029. Y siendo honestos, puede que hasta 2030 o 2031. Esto sería una completa locura chicos. El contenido de Ark está pensado para más de una década de servicio desde el lanzamiento en 2015. En 2025 se cumplirían 10 años y seguirían trayendo contenido a lo largo de la década. Ahora chicos, vamos a recordar algo que vimos en la transmisión del Extra Life 2023. La línea de tiempo que nos mostraron con todos los mapas y fechas que tiene pensadas para sus posibles lanzamientos. En el mes de noviembre de 2024 está marcado como una sorpresa. Esto podría ser el lanzamiento de Ark 2 ya que la fecha cuadra con el lanzamiento estimado y la línea de tiempo. Pero el logo dice que es una sorpresa de Ark Ascended. La verdad es un poco confuso. Ahora, siendo totalmente realista y hablando de la forma más imparcial posible, no creo que estas fechas se cumplan. ¿Veo posible que se lance Ark 2 en noviembre de 2024? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque desde 2020 vimos aquel tráiler en los Game Awards con Santiago y la niña huyendo del Rex. Eso fue hace 3 años y sumado al año adicional por ser 2024 serían 4 en total. Suponiendo que Ark 2 lleva un año antes en preproducción, porque de algún lado tuvo que salir ese tráiler, Ark 2 tendría prácticamente 5 años en desarrollo. Que es el tiempo promedio que tiene un lanzamiento AAA en realizarse. Por lo que veo posible el lanzamiento de Ark 2 a finales de 2024. Lo que no veo realista es el tema de los DLCs anuales. Wildcard ha tenido varios retrasos por culpa del lanzamiento acelerado en PC de Ark Ascended. Se retrasó prácticamente un mes el lanzamiento de Asa en consolas. Y el mapa de Scorched Earth se ha trazado para marzo de 2024. Sumado al lanzamiento de todos los otros mapas, la verdad es que dudo mucho que ese contenido DLC sea anual. Ahora, Wildcard si ha logrado sacar un mapa y a veces más de uno en un año. Pero la mayoría de los mapas fueron mods gratuitos creados por la comunidad. Para poder llevar a cabo esta tarea, ya que tiene muchos años de trabajo y contenido. Lo cual a mi me da mucho gusto, ya que podremos mantener alimentado a este canal con contenido nuevo prácticamente hasta 2030. Y si Wildcard lo hace bien, aquí estaremos trayendo el contenido poco a poco. Pero bueno chicos, que piensan de todo esto, me pueden dejar su opinión en los comentarios. Les dejaré el link a la conferencia anclado en el primer comentario de este video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.